muy bien estamos con rosana martínez maestra de ceremonial y protocolo y también escritora vamos a hablar primeramente de su faceta de ceremonial y protocolo y rosana querida cómo estás pero muy bien gracias por invitarme para mí un placer realmente de compartir este momento con vos bueno vamos a hablar de un tema súper lindo que es el calendario de adviento que este año he escuchado mucho más que años anteriores las redes sociales ayudan mucho en este sentido y bueno debe ser una casualidad también lo que te estaba mencionando verdad que mi hijo en su materia de religión este año le tocó aprender y bueno los padres aprendemos en el camino así que bueno comentarnos un poquito quería rosana en qué consiste bueno como no el calendario de adviento en realidad nace en 1838 a través de un teólogo protestante en donde había un orfanato muy importante en alemania y buscaba la manera de calmar a los chicos de cuándo es navidad cuándo es navidad viste y los chicos hacen esa pregunta forma permanente entonces se le ocurrió con una rueda de de carro poner 24 velas 4 blancas y otras rojas bueno él es digamos el fundador de la corona de adviento y después en el tiempo en una imprenta también en alemania aparece el primer calendario pero de forma circular este calendario tuvo una gran repercusión porque tenía forma de reloj y después con el tiempo bueno comenzó a hacer el calendario que hoy conocemos ok que el calendario del viento a partir de cuando empieza a contarse es importante desde el primero de diciembre hasta el 24 sí y por qué porque es la llegada de jesús es la llegada del niño jesús por eso es muy importante como una herramienta educativa porque de eso debemos hablar no que no es solamente religioso sino que tiene una posición distinta que bueno seguramente lo vamos a ir hablando juntas después pero es desde el primero hasta el 24 entonces el primer calendario en realidad al impreso comenzó el 3 claro eso te iba a preguntar porque acá tenemos uno que estos años de molineta print nos hicieron llegar y está por ejemplo a partir del 3 de diciembre porque los primeros eran a partir del 3 porque lo hicieron de esa manera no es cierto él en alemania pero después ya empezaron desde el primero al 24 hay una cosa interesante con el calendario del viento hoy ya es el marketing lo toma todo entonces por ejemplo qué sé yo ikea o grandes lugares en españa ya tienen los calendarios de ambiente de maquillaje de ropa de muebles o sea ya no quedó solamente para los niños pero es muy importante tener una idea de cómo es el calendario que comienza el primero que es la llegada del niño jesús que adventus es en latín por supuesto llegada no es cierto la llegada del niño entonces es muy importante que los chicos aprendan eso no aprendan a la espera aprendan a la paciencia fuera de los contactos y de lo que uno puede hacer y que no sea tan material en 1958 se le empezaron a agregar chocolates entonces cada día un chocolate pero bueno eso fue cambiando después juguetes fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo es interesante lo que nos estás contando sobre todo para las familias que de por ahí no están muy familiarizadas con este calendario del viento porque lo que nos invita es a sacar ese lado material de la espera de papá noel y pasarlo a una espera más espiritual de una espera del niño jesús sí y aparte para mí bueno vos sabes que yo soy gestaltista me especializo en terapia gestaltica también y hay muchos estudios sobre la inteligencia emocional que se han hecho estudios en niños para que puedan ser más pacientes y se han hecho seguimientos en los niños en donde por ejemplo le daban un caramelo y le decían si esperas un ratito más a que yo vuelva te voy a dar un segundo caramelo si sus seguimientos en eso en esos chicos está en el libro de goleman la inteligencia emocional que es un libro también buenos para papás y es muy importante porque ahí te das cuenta de cómo de alguna manera cultivan la paciencia entonces un chico paciente se lo siguió estudiando en el tiempo y son aquellos que terminan sus universidades aquellos que tienen relaciones más estables o sea todo este tipo de cosas en donde vos podés planificar en donde vos podés de alguna manera estar atento al niño y que el niño esté atento a la espera ayuda bueno y justamente y sobre todo en un mundo donde la espera y la paciencia hoy por hoy con la tecnología no es una virtud justamente en los chicos que están acostumbrados a la inmediatez de todo es ya todo es ya ahora y el berrinche o ese enojo por no tenerlo en este momento no por por esta cosa pronta que tiene la tecnología también que te lo da no entonces yo creo que esta es una herramienta por un montón de pautas no una el hecho de compartir familiarmente el hecho de fortalecer la creatividad en el niño el hecho de la espera como dijimos el hecho de planificar no bueno hoy vamos a hacer tal cosa y siempre que no sea material o sea tal vez puede ser bueno hoy saque en el día 8 vamos a suponer cuidar a mi mascota y hacer todo lo que mamá hace todo el día que los chicos viste que hoy lo voy a cuidar la voy a sacar a pasear hoy voy a compartir entonces dentro del calendario puede tener un montón de cosas que los papás mismos pueden armar o sea se van estipulando cada día actividades actividades claro vos podés armar de montones de maneras como te vuelvo a decir podés ponerle un regalito que es la forma más fácil llega el día 2 miro el regalito pero yo creo que es importante incentivar desde otro lugar bueno hoy podré estar con papá y mamá disfrutar de un libro mañana podré sentiendo entonces la espera hasta la llegada de del cierre del adviento que cuando es el 24 cuando baja el sol ahí termina digamos el tiempo del adviento porque en ese momento va a llegar el niño jesús me encanta o sea que uno puede ser creativo con esto del adviento incentivando la espera calmando la ansiedad para estos chicos de repente que están muy muy ansiosos cada día es como ir trabajando la calma en cierta forma la paciencia despertar el espíritu navideño porque también se habla mucho del espíritu navideño con relación a lo religioso pero hay todo un estudio con respecto a la navidad que es a partir del 21 al espíritu navideño que es a partir del 21 de diciembre no que tiene que ver con el solsticio pero de alguna manera despertar esa solidaridad la confianza el estar en familia fortalecer esa parte que es tan importante que hoy la inmediatez hace que no no almorcemos juntos que no 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 esa cosa y mismo esto de compartir el calendario mientras lo vamos armando o vamos quitando cada día como que va generando un vínculo madre hijo padre hijo familia en general no y totalmente totalmente y eso es lo que hay que buscar tantas horas de celulares como digo yo tantas horas de uno se pasa el tiempo en un montón de cosas tecnológicas los chicos le encanta este lugar de lectura puede ser un lugar para compartir un capítulo un lugar para compartir porque no una serie también o sea ir buscando qué cosas les agradan pero que lo puedan compartir y que no lo hagan solamente con sus compañeros también por ejemplo una idea visitas y compartir con su compañero no sé una tarde una merienda no hay un montón de cosas que uno puede ir poniendo en el calendario de adviento para fortalecer los vínculos perfecto tenés un taller súper interesante que ofreces a las familias si es cierto es una masterclass especial de navidad en donde hablo hablo por supuesto el calendario de adviento pero en realidad hablo del tipo de mesas que poner que poner en un arbolito cuáles son las cosas que tenés que poner y cuáles no porque por ahí no sabemos qué es la presidencia ya más a la parte de ceremonial y de la etiqueta que es la presidencia cómo ser un buen anfitrión tanto en el lugar si estás dentro de una empresa como también a nivel personal como armar los arreglos bueno realmente el taller tiene tiene una amplitud interesante para bueno para acompañar en este en este tiempo de la navidad